Tengo una vecina Y a mi forma de entender tal parece que me dice que quiere irse conmigo a dar una vueltecita Y en verdad que mi vecina está muy bien formadita Pero lo que me preocupa Charlie es que ella es la mujer del calnicero del barrio Que le llaman pica, pica Vámonos lejos vecina, donde no esté pica, pica Vámonos lejos vecina, donde no esté pica, pica Vámonos lejos vecina, donde no esté pica, pica Si usted quiere mi vecinita, nos vamos para la China Vamos a los lejos vecinas, donde no esté mi capitán Yo le juro mi vecina, que nos hacemos harina Vamos a los lejos vecinas, donde no esté mi capitán Arranca Charlie El gigante de las blancas y las negras Arranca Charlie Vámonos lejos vecinas, donde no esté mi capitán Juega chocolate Vámonos lejos vecinas, donde no esté mi capitán Vamos a coger la huyilanga, donde no esté mi capitán Vámonos lejos vecinas, donde no esté mi capitán Si pica, pica, nos coge, nos pica como dos sardinas Gracias por ver el video